Sabrosona, baila sabrosón Esa jevita si baila como si fuera una brasa Cualquiera que se le acerque si es corto pierde la grasa Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón Esta es la pura verdad de esa tremenda jevita Es más caliente que el diablo y en el trigo es calientita Sabrosona, baila sabrosón Qué rico mi socio que no son Sabrosona, baila sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón, sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Vamos para esquina bailando Sabrosona, baila sabrosón Belipa, belipa, belipa Qué rico son Sabrosona, baila sabrosón Palala, 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 palala Y rico que rico son Ajá Ajá Marcolino En el piano marcolino Pan y vino El diamante El diamante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baila sabrosón, baila sabrosón, baila sabrosón. Baila sabrosón, baila sabrosón. Baila sabrosón, baila sabrosón. Baila sabroso Baila sabroso Baila sabroso Baila sabroso Baila sabroso Candela Baila sabroso Baila sabroso Baila sabroso Aquí en New York Baila sabroso Baila sabroso Baila sabroso ¡Sabrosón!